El Poder Judicial de la Federación dará la respuesta que los mexicanos demandan. Defensa de los derechos humanos, de las víctimas y de quienes intervienen en los juicios. Además, sentencias de calidad, expedites, profesionalismo y transparencia en su actuar, afirmó el ministro Luz María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presentar su programa anual de trabajo. Un accidente carretero que se registró la madrugada de este jueves en la carretera federal México-Nogales, al sur de Sonora, dejó un saldo de 15 muertos, 26 lesionados, informó la Procuraduría General de Justicia de ese estado. Se detalló que de las víctimas mortales, cuatro son mujeres, nueve son hombres y dos más son menores. Miguel Herrera, director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, prometió que habrá dos representaciones competitivas para afrontar la Copa de Oro y la Copa América a mediados de este 2015. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.